Acepto el reto de Juan Sebastián Arango y destaco resultados de la Cancillería en estos dos años de gobierno. En 2019 creamos ProSur y hoy es el principal foro de concertación suramericano. Asumimos la presidencia de la CAL para fortalecer la integración andina. Con el Grupo de Lima y otros países seguimos trabajando por el restablecimiento democrático en Venezuela. Entramos al OCDE para mejorar nuestras políticas públicas. Trabajamos con el Consejo de Seguridad de la ONU para su acompañamiento en la paz con legalidad. Renovamos la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos por tres años más. Promovimos con ACDUN y OIM la conferencia internacional que logró recursos por 2.700 millones de dólares para los países receptores de venezolanos. Avanzan en el Congreso los proyectos de ley sobre desarrollo fronterizo y política integral migratoria. Lideramos el Pacto de Leticia para proteger la Amazonía y radicamos con otros ministerios el Acuerdo de Escazú para avanzar en lo ambiental. El 29% de los embajadores son de carrera, la cifra más alta en la historia. Durante la pandemia logramos el retorno de 30.000 colombianos en 220 vuelos humanitarios. En cooperación, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes, Japón, entre otros, nos han donado insumos y equipos médicos. Con la diplomacia científica estamos gestionando el acceso prioritario a vacunas contra el COVID-19. Con Brasil, Ecuador y Perú coordinamos acciones contra el virus en las fronteras. Ahora invito al director de la Función Pública, Fernando Grillo, a que acepte el reto.